Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov En este caso nos encontramos con un tutorial Es raro que Lucho suba un tutorial, pero sí, es así Si sos nuevo en el canal, abajo en la descripción tenés todas las redes sociales de Tutoriales.gov Cerramos paréntesis Mucha gente se preguntará ¿Cómo hacemos para entrar a los servidores de Roll, verdad? De GTA V Online Es online, sigue siendo online Yo abajo en la descripción les voy a dejar un enlace que es mío El programa lo descomprimí Y lo puse en Mega o en 4 Shares No sé todavía en qué lo voy a subir Pero tranquilos que es mío Libre de virus, libre de nada La gente que nos conoce, que hace muchos años que estamos en esto Sabe que no los vamos a engañar Es muy sencillo Si querés jugar un servidor de Roll, tranquilos que no te van a bañar No tenés riesgo de nada, tranquilos Nosotros demoramos un tiempito más en entrar Justamente por eso Justamente por eso, ¿por qué? Porque teníamos miedo del baneo Por eso nos comunicamos con Rockstar, con Social Club Bueno, con Rockstar en realidad Y decidimos preguntarle Para preguntarle Más de que decirnos no O no nos contesten, no iba a pasar Nos contestaron que sí Que estaba todo bien O sea que no pasaba nada Lo que van a descargar Y lo van a instalar Pesa 900 megas Lo van a descargar Cuando ustedes lo descarguen de megas O de donde lo sube, de la nube Pesa, no me acuerdo cuánto Pero no pesa nada Después eso va a instalar Que son 800, 900 megas más o menos Que es el mod ¿Verdad? Ustedes dirán, Lucho Pero es un mod Tranquilos, tranquilos Lo que tienen que saber Es la cuenta de Social Club Porque la tienen que vincular Recuerden que no es como Play 4 Que en Play 4 podés entrar con cualquier cuenta Teniendo el GTA y teniendo Plus Podés entrar con cualquier cuenta En PC no, no pasa Tenés que tener una cuenta de Social Club Que está sincronizado el juego ¿Verdad? Eso automáticamente te lo detecta No lo instalen en la carpeta de GTA ¿Está va? Lo tienen que instalar en otro lado Tranquilos Cualquier duda pueden consultar en los comentarios Pueden ir a la red de tutoriales.hu Y si yo no les contesto en YouTube Me contactan directamente a mí No pasa nada Yo les explico Tienen el canal de Discord Tienen todo ahí No me molestan Porque varia gente me dice Ah no Lucho Porque yo te quiero ubicar La persona que me quiere ubicar Lo hace No hay misterio Porque no me voy a hacer el misterioso La persona que quiere contactarse conmigo Boom Aparte Muchos de ustedes Muchos suscriptores Tienen mi número de teléfono A lo que hemos llegado No todos Pero la mayoría de confianza lo tienen Pero bueno Ya me estoy yendo de loco Instalan eso ¿Van a ver en esto? A medida que yo explique Van a ver imágenes De cómo entrar De cosas O sea tranquilos No instalando Porque instalar No tiene misterio Tienen una comunidad También en Steam Lo pueden buscar Después les voy a pasar Después si quieren Les paso al servidor Me sé yo Es muy buena onda Nos recibieron un bárbaro Nos recibieron genial ¿Va? Después que instalan Eso que descargan Los 900 MB Rápidamente Lo que van a hacer Es doble clic No abran como administrador Porque No abran como administrador Porque Justamente eso Lo que dice el programa Cuando aparece un cartelito Que no lo abras como administrador Lo abrís así nomás Y después entran Porque es como Que están entrando al GTA No les va a poner la animación No les va a poner El intro De las estrellas Las sirenas no Van a abrir Y van a tener El programa con los servidores Como si fuese ARK Y van a buscar El servidor que quieran ¿Va? Lo pueden poner en favorito Como quieran ustedes Hay servidores Que tienen que descargar mods Hay servidores Que los mods Pesan más Y pesan menos Como en todo juego online Como en la época de ARK A mi me hizo recordar Mucha época de ARK Y sencillo Rápido y sencillo No tiene misterio Eligen el servidor Que quieren estar El cual les sienta más cómodo Y pum pam pin Ya está O pim pum pam Como digo yo Si tienen dudas Publiquen en los comentarios Que yo Les voy a contestar Tranquilos Si tienen dudas Abajo en las redes sociales Si están apurados En las redes sociales Lo que tienen Es que me estoy quedando Sin batería en la cámara No Aparte de eso Abajo en la descripción Tienen todas las redes sociales Me contactan enseguida Si no estoy yo Están los administradores O sea Tranquilos Le van a hacer Me van a hacer saber a mi O si ellos saben Lo que le están preguntando Se van a comunicar contigo Te van a mandar un mensaje Y pim pam pum Les van a resolver al toque Así que tranquilos Es abajo en la descripción Les dejo el link De descarga del programa Se llama FAYM Funciona para Windows 7 Windows 8 Y Windows 10 ¿Está? Tranquilos Es legal No les van a bañar No va a pasar nada Así que Rápidamente Estoy viendo cuánto demora Porque estoy renderizando Un video justamente De De esto mismo De esto De esto mismo Así que Nos revimos Nosotros no vamos Ya está Tutoriales Hasta tutoriales Estamos haciendo Estamos haciendo un tutorial Después de mucho tiempo Como siempre digo Ustedes si quieren algún tutorial O algo Nosotros lo hacemos Así de sencillo Y rápido Y cómodo Somos Más cómodos que nosotros Imposible O sea Solucionamos todo Así que como siempre digo No te olvides de like Compartir Suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau